Somos una empresa dedicada a la instalación de redes de GLP y Gas Natural, dirigido a familias y empresas comerciales e industriales consumidoras de gas, brindando garantía y calidad en nuestras instalaciones, atendiendo las necesidades de una población a nivel local y regional. Para ello, contamos con profesionales de experiencia en el desarrollo de elaboración de proyectos y asesoría. Contamos con herramientas modernas y pruebas de control de alta seguridad a las instalaciones de viviendas, residencias, edificaciones, condominios, restaurantes, panaderías, centros comerciales, textilerías, vidrerías, ladrilleras, minería y granjas. En el rubro de ventas, ofrecemos productos y accesorios para gas, tuberías de cobre, reguladores, válvulas y una diversidad de accesorios para GLP y gas natural. Visítenos en nuestra página web www.aldegas.com